En el caso de Ciudad de México se menciona a Santiago Tahuada, que es el bueno. ¿Sabe algo de este tema? Sí, también, cómo no. Es que son muy obvios, ya lo dije, impredecibles. ¿Cuál es Tahuada? ¿El de Benito Juárez? Benito Juárez. Ese, ese es. ¿Ese es el bueno? Sí, ese. Porque también estaba el de Miguel Hidalgo, pero no. Santiago Tahuada. Sí. ¿Cuándo lo informaron? Es igual, porque al momento que llegan al acuerdo con lo de Xochitl, como originalmente estaban pensando en Xochitl para la ciudad, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción, pero son de las cosas que suceden, que pueden parecer extrañas, pero así es la vida política y así es la democracia. Ese señor Tahuada fue el que obtuvo más votos en la pasada elección en Benito Juárez, porque ahí la mayoría apoya a los candidatos de la derecha, porque, aunque estén viendo actos de corrupción que han habido, como esto de los fraudes inmobiliarios, no, no. Son más panistas ahí, en la del Valle, que en Las Lomas. Entonces, Xochitl que ya fue delegada precisamente en Miguel Hidalgo, en Las Lomas, creo que ahí vive, la escogieron los que se sentían dueños de México. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que, este, eh, habla de manera coloquial, directa, ¿no? Dice, groserías. Pero, pues la gente ya no, este, se va a dejar engañar. Y me están inflando, ¿no? Pero no, 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 no levanta. Yo tengo otros datos. Porque son otros tiempos. Y el haber nacido en un pueblo, no significa que se le tiene amor al pueblo.